El proyecto de las huertas familiares 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 De allí se construye el informe diagnóstico Posteriormente se estructura el proyecto social Donde se determina que se requieren capacitaciones técnicas Para el manejo e implementación de las huertas familiares Por esa razón se estableció un cronograma completo de capacitaciones Acerca del manejo y uso de las tierras El manejo de las hortalizas De los frutos Todo acerca del cultivo, las cosechas Para que esas personas puedan sembrar Y recoger los frutos Aquí tenemos imágenes de las capacitaciones Que se daban sincrónicamente Posteriormente Ya cuando terminaron las capacitaciones Se elaboró un presupuesto por cada familia Son familias vulnerables Sin embargo Son familias muy dedicadas Este presupuesto pues fue aceptado por la fundación Y Les entregaron a cada familia Un kit de jardinería E insumos para empezar con las huertas familiares Como ustedes ven en estas fotos Ya son familias cultivando sus propias tierras Que tenemos por ejemplo imágenes de plántulas de lechuga Utilizando productos reciclables para Respaldo de la plantación Esto es un sistema de riego tradicional Aquí tenemos otra Otro sistema de riego Los resultados Se elaboró pues el diagnóstico solidario desarrollado La inclusión de los líderes en el sistema de información del OIR Del Observatorio Intersistémico Regional Se entregó pues también un documento con la estructura del proyecto Inclusive se elaboró una página web Esto es todo Muchas gracias 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 Gracias